Estados Unidos sospecha que la más reciente amenaza terrorista está en los zapatos de alguno o algunos pasajeros. La amenaza se está tomando muy en serio ya que, como dicen los expertos, una bomba en un zapato podría derribar un avión lleno de pasajeros. Por eso se ha lanzado una señal de alerta, de la cual nos habla Blanca Rosa Belches. El Departamento de Seguridad Nacional dice que la alerta no se refiere de manera específica a una determinada aerolínea, país o fecha en la que podría ocurrir un atentado usando bombas en los zapatos. Cualquier explosivo puede hacer que puede romper la presión del aire y puede tumbar el avión. Eso no tiene que ser una explosión súper grande para poder hacer eso. Y ese es el peligro de tener una bomba en el zapato adentro de un avión que está volando de 30.000 pies en el aire. Las versiones anteriores de zapatos bomba contenían un explosivo, un detonador y mecha. Después de ingresar a un avión, la bomba puede ser detonada. La explosión podría ser suficiente para derribar un avión comercial. Estados Unidos exige que todos los pasajeros de un avión pasen por los controles de seguridad antes de embarcar en los vuelos comerciales. Esto significa que los zapatos son analizados en las máquinas rayos X, lo que permite ver si su calzado contiene explosivos. Hay muchos países internacionalmente donde la seguridad es muy, muy débil y ahí en donde estos terroristas pueden infiltrar. Tres meses después de los ataques terroristas del 2001, Richard Reed abordó un avión en París hacia Miami con una bomba en su zapatilla, que afortunadamente no supo detonar en el aire. Pero este hubiese sido el resultado si hubiese logrado cometer el atentado dentro del avión con 197 pasajeros a bordo. En el 2009 también se desactivó una bomba dentro de la ropa interior de un pasajero en un vuelo con destino a Detroit. Y me parece que aún tenemos que poner más orden en este tipo de vuelos y muchos más si son internacionales. ¿Ya se acuerda entonces con esta alerta? Me parece que sí, el control debería ser un poquito más rígido. Las autoridades de seguridad en el transporte también les advirtieron a las aerolíneas de posibles retrasos. Sin embargo, no les dieron otro tipo de órdenes específicas. En el aeropuerto La Guardia, Nueva York, Blanca Rosa Vinches, Univisión.